Y bueno, un día más, un 14 de septiembre, se declara el Día del Boxeador por la famosa pelea del Toro de la Pampa, Luis Ángel Firpo con Denzel, y que quedó en la historia esa pelea, y bueno, por eso se declara el Día del Boxeador, ¿no? Bueno, es poco conocido este día, ¿no? Sí, sí, pero ya se está haciendo sentir más, y bueno, así que mucha gente y muchos boxeadores esperan este día para el festejo, y bueno, y para compartir entre amigos boxeadores. Bueno, y aquí lamentablemente en Güemes no son muy unidos como para decir que van a celebrar, ¿no? Sí, sí, pocas veces, ¿no? Creo que un par de veces en el gimnasio, con mi familia, nosotros siempre armamos algo, ¿no? Pero en Salta sí, en otros lados, en Córdoba, como ahora, a través del Facebook, a través de las redes sociales, es más fácil, se están juntando más exboxeadores o boxeadores actuales a compartir este día, y bueno, y acá en Güemes, gracias a Dios, tenemos muchos boxeadores, muchos chicos también que están empezando a levantar y a llevar el nombre de Güemes arriba, ¿no? Así que, bueno, yo agradecido a toda mi familia, agradecido a la gente que nosotros hemos hecho llegar el nombre de General Güemes a nivel internacional, ¿no es cierto? Y bueno, me toca vivir, y estoy orgulloso de lo que yo hice, pelear por título argentino, pelear por título sudamericano, pelear con gente que, campeones del mundo. Y hacer tu casa con eso, ¿no? Sí, sí, hasta ahora tengo mi casita, y bueno, y tener mi familia, mi señora, mi hija, así que, contento con este día, y saludar a todos los, la changada de acá de Güemes, a todos los boxeadores, todos, todos, a los exboxeadores, y a los que están recién empezando a levantar con esto del tema del boxeo, saludos para todos los chicos. Bueno, y vos de alguna manera siempre vas a coincidir con tu caminata a Salta. Siempre coincidimos, sí, y yo desde los 13 años que voy caminando a Salta, así que, ya me tocó viajar, antes de ayer estuve yendo a Salta, y cumplí 25 años consecutivos, ¿no? Pero justo me daban los días, y así que le metí a pata para Salta, así que, saludos para todos, también los pelegrinos, que están yendo a Salta, y bueno, y pelegrinos también que, que vinieron de distintos lados, que emociona muy mucho ver, y tengo un tío y una tía también que vinieron de Orán, mi tío Tatín y mi tía Carmen, que ya pasaron para Salta, y esta tarde, a las 2 de la tarde, están haciendo arriba Salta.